Sobre la vía San Gil-Charalá y gracias al despliegue del plan Candado por parte de la Policía Nacional, lograron dar con la interceptación y posterior captura de dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta. A estas personas se les halló en su poder varios gramos de estupefacientes tipo bazuco. Se despliega una actividad de cierre de vías donde se logra interceptar el vehículo motocicleta a la altura del kilómetro 1 vía San Gil-Charalá. Allí se requisan a las personas, al realizar el registro como tal, se les encuentra en su poder sustancia alucinógena. Por ello fueron trasladados a la estación de policía. En la estación se les realiza un nuevo registro donde se les encuentra más sustancia de la que tenían en sus bolsillos. Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para sus debidas judicializaciones por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes. Otro caso de captura por el mismo delito se efectuó en el sector del Puente Rojo, aledaño a la plaza de Mercado de San Gil. Allí, un sujeto portaba bazuco. Por la vía nacional también a la altura de la punta del este, otro sujeto también, gracias a que la patrulla lo observa muy sospechoso, le realiza el registro a persona, donde le encuentra en su poder sustancia alucinógena, una cantidad considerable de bazuco, por lo cual fue capturado y dejado a disposición de la autoridad competente. También se realizan dos capturas, esto en la carrera 11 con calle 12, teniendo en cuenta unas informaciones que venía manejando la patrulla del cuadrante, logran identificar a una persona, el cual al realizarle el registro, le encuentran en su poder sustancia alucinógena, también bazuco, él se encontraba acompañado de otro sujeto que también llevaba sustancia. Por último, el comandante de la estación de policía de San Gil dio información sobre la captura de un hombre en el barrio José Antonio Galán, el cual se encontraba al interior de una vivienda con la intención, al parecer, de cometer un hurto. Gracias a la información de la comunidad, los agentes de policía actuaron inmediatamente evitando el cometido de este delincuente. El ciudadano se evidencia cuando ingresa a una residencia, los vecinos acuden a la patrulla del cuadrante, al llegar el cuadrante y el sujeto percatarse de la presencia de los policiales, trata de huir lanzándose desde un tercer piso, afortunadamente al caer no se ocasiona lesiones de consideración, fue capturado, dejado a disposición de la autoridad competente, por el delito de violación a domicilio.